Marcos Yuya confesó su deseo de jugar en universitario, me gustaría, es un equipo grande. Marcos Yuya no ocultó su deseo de defender la camiseta de universitario en el 2024 tras ser testigo de la fiesta que se vivió en el Monumental. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Tras el partido entre universitario contra Sport Juan Cayo por la última fecha del torneo clausura, Marcos Yuya habló con los medios de comunicación. El habilidoso jugador del Rojo Matador quedó anonadado por la fiesta que se vivió en el Estadio Monumental y confesó que le gustaría jugar en los cremas. Es un estadio que me gusta bastante, expresó Marcos Yuya en conversación con Willax. Tras recibir la muestra de cariño por parte de los hinchas cremas, el futbolista no descartó jugar en universitario. Me gustaría jugar en universitario porque es un equipo grande, sentenció Marcos Yuya, quien aseguró que escuchará las ofertas para definir su futuro en el 2024. Marcos Yuya es uno de los jugadores importantes para Sport Juan Cayo. Su habilidad con el balón y experiencia en la altura lo convierte en uno de los jugadores con mayor eco en el mercado de pases. ¿Cuánto vale Marcos Yuya? Según se muestra en Transfermarkt, Marcos Yuya se encuentra valorizado en el mercado de pases en 500 mil euros. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Le gustaría que Marcos Yuya jugara en la universidad? ¿Sí o no? Deja tu opinión ya que tu opinión es muy importante. Disfruta y suscríbete al canal ya que tendremos vídeos todos los días.